¡Puedo hacer un diario! ¡Voy a ti en delicatessen! ¡En estabilidad! Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestra selección para el Top 10 de los villanos más intimidantes de películas que en realidad son cobardes. Para esta lista, veremos a los villanos más populares del cine que se hacen los duros pero que en realidad son bastante cobardes a la hora de la verdad. ¿Quién crees que es el villano más cobarde de las películas? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Shooter McGavin, Happy Gilmore. Shooter es tal vez el villano más baboso que se haya visto en una película de Adam Sandler e interpretado maravillosamente por Christopher McDonough. Shooter se cree el tipo rudo e incluso se burla de Happy la primera vez que se conocen al enviarlo a los aspersores. Pero en realidad es un verdadero cobarde. Muchas veces se echa para atrás ante la confrontación como cuando se aleja de Happy en el bar y se va rápidamente lejos del señor Larson. Es cierto que esas son algunas situaciones que asustan. Lo que no da miedo son las inofensivas bromas de Happy a las que Shooter reacciona dando una respuesta poco convincente y alejándose. Ni siquiera es capaz de ganarle a Happy limpiamente sino que le paga a un hombre para que lo abuchee y lo atropelle con su auto. Número 9 Ernst Stavro Blofeld For Your Eyes Only Blofeld es quizás el villano más famoso de Bond siendo mencionado o apareciendo en 6 de las 20 películas originales. Su última aparición en la versión original se produjo en For Your Eyes Only de 1981. Sin embargo, el público nunca ve su cara ya que el personaje estaba involucrado en una disputa legal en ese momento. Muchos fans no quieren creer que se trate de él porque la representación es muy poco atractiva y cobarde. Llora, suplica y gime después de que Bond lo golpea con el patín de aterrizaje del helicóptero y luego simplemente es arrojado por una chimenea. Y así, sin más, el mayor y más peligroso antagonista de Bond estaba muerto. Toda esta secuencia sirvió al productor Albert R. Broccoli para restregarle en la cara a Kevin McClory quien reclamaba los derechos del personaje de Blofeld en ese momento. Número 8. Capitán Garfio, Peter Pan Disney hizo que el Capitán Garfio, quien era conocido como un personaje desagradable, una amenaza aterradora y peligrosa, fuera considerado un loco y cómico personaje. Aclaremos que esta es una película infantil, así que podemos aceptarlo. Pero a pesar de ser el villano principal y uno de los más populares en la historia de Disney, el Capitán Garfio es en realidad bastante bobo. Siempre lo lastiman de muchas maneras graciosas y alocadas y es constantemente ridiculizado por quienes lo rodean. Y además es muy cobarde, entra en pánico y tartamudea cuando las cosas no le salen bien, lloriquea cuando hay un cocodrilo cerca y nunca tiene una pelea real con Peter Pan. Sería muy fácil amotinarse contra este tipo a pesar de su enorme reputación. Número 7. Dolores Umbridge, Harry Potter y la Orden del Fénix. ¿Por qué los villanos de Harry Potter son tan... cobardes? Peter Pettigrew y Draco Malfoy son unos cobardes y aunque Umbridge se muestra más dura, también se rinde bajo presión. Umbridge se hace la fuerte cuando tiene el poder de las fuerzas reales detrás de ella, como los dementores o el Ministerio de Magia y sus políticas. Es el tipo de persona abusiva que se hace la dura cuando sus amigos más grandes y fuertes están cerca, pero que no tiene poder por sí misma. Se ve atemorizada durante el show de fuegos artificiales de Freddie George e incluso huye del falso dragón pirotécnico. Tampoco soporta la atmósfera opresiva del bosque prohibido y solloza cuando llegan los centauros. Sin embargo, gana puntos por desviar una flecha y ahorcar a uno. Número 6. Coronel Jessup, A Few Good Men. Basada en la obra de Aaron Sorkin, del mismo nombre, A Few Good Men está protagonizada por Jack Nicholson como el coronel del Cuerpo de Soldados de los Estados Unidos, Nathan R. Jessup. El coronel es el comandante de la base de Guantánamo, donde un soldado llamado William Santiago fue asesinado. Conforme avanza la historia, los espectadores descubren que el feroz y falso coronel Jessup es en realidad un gran cobarde. ¿Quieres respuestas? Creo que estoy encendido. ¿Quieres respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡No puedes lidiar la verdad! Se descontrola cada vez que es confrontado y cuestionado. Se enoja cuando es atrapado en una mentira como un niño, pero sobre todo, es capaz de sacrificar a otros y esconderse detrás de ellos para salvarse. Y esa es la principal característica de un auténtico cobarde. Número 5. Scar. El Rey León. Este Hamlet con leones presenta a Scar en el papel de Claudio, quien está harto de ser una sombra constantemente, por lo que Scar conspira para que maten a su hermano y a su sobrino. Eso es bastante cobarde, pero es aún peor que haya tenido que crear un plan innecesariamente elaborado. Al menos Claudio tuvo las agallas de envenenar al padre de Hamlet directamente, y cuando se enfrenta a Simba y a las hienas, le echa la culpa a los demás y se acobarda en una esquina mientras suplica por su vida. Y por si fuera poco, también se acobarda ante Simba arrojándole ceniza a la cara en lugar de luchar contra él. Hablando de una completa falta de honor... Número 4. Gastón. La Bella y la Bestia. Gastón también carece de un mínimo de honor, a pesar de su gran tamaño y su frecuente arrogancia. De hecho, podría decirse que es el villano más cobarde del canon de Disney. En primer lugar, le dispara a una dócil bestia por la espalda para provocar la pelea en la azotea. E incluso entonces, la bestia está demasiado abatida para defenderse. Y aunque le reconocemos el mérito de enfrentarse a la bestia, la pelea termina de una forma muy cobarde. Gastón suplica y ruega por su vida, una vez que la bestia lo cuelga por la cornisa, y cuando la bestia va hacia Bella, Gastón lo apuñala. De nuevo. Por la espalda. Literalmente. Atacar a objetivos indefensos por la espalda es una característica universal de un cobarde, y Gastón lo hace dos veces. Número 3. Pennywise. IT capítulo 2. La segunda parte de IT siempre ha sido un poco problemática, con la araña gigante y todo eso. La adaptación de 2019 se mantuvo relativamente fiel a la novela original y a la miniserie, pero intentó algo nuevo haciendo que los perdedores se burlaron de Pennywise hasta matarlo. No, en serio. A lo largo de dos películas y numerosas horas, Pennywise es retratado como esta horrible e inimaginablemente aterradora criatura que se burla y asesina a los niños. El literalmente devorador de mundos ciertamente tiene ego de sobra. ¿Quieres jugar verdad o la espalda? Aquí es la verdad. Pero cuando sus víctimas finalmente deciden defenderse, literalmente se acobarda y llora por los insultos verbales hasta que queda una cáscara arrugada de su antigua forma. La conclusión era obvia, pero también hizo que el final fuera realmente patético y decepcionante. Número 2. Carter Burr. Aliens. Es difícil imaginar que un ejecutivo interpretado por Paul Reiser sea un poco intimidante, así que no lo fue. Y en su lugar, Burr se dedica a fingir amabilidad durante toda la película y a intentar dictar la acción desde detrás de las cámaras. Fue Burr quien ordenó a los colonizadores que investigaran la nave espacial y fue Burr quien lanzó dos abrazacaras en la sala con Ripley Newt. Todo para que pudiera hacerse rico usando a los aliens como armas biológicas. Además de todo eso, él es un completo mentiroso. Y cuando finalmente llega el momento de enfrentarse a los aliens, Burr corre y se esconde. Basta con decir que a nadie le importó cuando fue devorado por uno de ellos. Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay otros villanos cobardes de películas que merecen una mención deshonrosa. El director del orfanato, Deadpool 2, el cobarde huye y pide piedad cuando se le confronta. Big Hoskins, Jurassic World, intenta suplicarle a un raptor. Lechif, 007, Casino Royale, el gran villano es solo un cobarde que le debe dinero a gente más poderosa. Jones, Pitch Black, no está ni cerca de ser el fuerte mercenario que aparenta. Lotso, Toy Story 3, personifica lo de pide ayuda y luego arruina a los héroes. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Hans Landa, Inglourious Basterds. Durante la mayor parte de esta película, Hans Landa actúa como el tipo más cool del mundo. Se dedica a burlarse condescendientemente de todos con los que se cruza, mata a los judíos sin remordimientos y se cree intocable al orquestar la trampa final de la película. Aunque la Alemania nazi estaba llena de grandes egos, el de Landa podría llenar toda Europa. Eso es, hasta que Aldo dice que se olviden de las reglas y lo somete a un tormento muy esperado. Cuando Landa está en el extremo de la trampa, grita, suplica, se acobarda y llora. No lo culpamos, solo decimos que el tipo del bat de béisbol mostró mucho más valentía que el temible cazador de judíos. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Suscríbete al canal!